Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de por qué Globo no tiene comida de McDonald's, Burger King y KFC. Alrededor de lo que ha ocurrido en todo el mundo referente a la pandemia que hemos estado, han surgido aplicaciones para hacer llegar tu comida a tu hogar. Estas ayudarán a poseer menús a tu casa sin tener que ir a restaurantes, y una de estas aplicaciones es la plataforma de Globo, donde puedes emplearla de forma fácil y segura. Pero esta no tiene ventas de delivery a McDonald's y otros restaurantes, por ejemplo Burger King y KFC, por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de esto. Y si quieres conocer los motivos, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿por qué algunas empresas como McDonald's, Burger King y KFC no trabajan con Globo? Y es que esta es una aplicación que se encarga de contactar con diversas empresas de comida rápidas para ellos lograr la función como delivery, llevándote los alimentos a tu casa. Y debido a la situación actual, muchísimas empresas han optado por hacer este tipo de envíos o delivery, que de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de estas. Pero en esta ocasión queríamos preguntarnos acerca de, ¿por qué McDonald's, Burger King o KFC no existen en la plataforma de Globo? Y es que estas son compañías muy famosas, por lo que es muy extraño que no estén en este tipo de aplicaciones. Y es que déjame decirte que al ser compañías mundialmente conocidas, es muy difícil contactar con los dueños, ya que recuerda que este tipo de aplicaciones de envíos deben ponerse de acuerdo con el dueño, ya que estas aplicaciones no pueden hacer delivery de una compañía sin consultarlo con ellos, por lo que este tipo de vínculos se hacen un poco difíciles. Aunque déjame decirte que esto no es un impedimento para que en un futuro trabajen sin ningún tipo de problema con estas empresas, ya que todo es cuestión de tiempo, debido a que esta es una plataforma completamente nueva en esta industria. Por lo que seguramente antes de que te des cuenta, ya estarán ofreciendo deliveries de McDonald's, Burger King o KFC. ¿Y tú? ¿Puiste saber por qué Globo no tiene comida de estas empresas? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.